Mi nombre es Nancy Amador Villegas, directora general de la Secretaría de Salud de la Paz. El día de hoy nos encontramos en la Secretaría de Salud de la Paz, llevando a cabo la presentación de la conferencia con la Frente Nacional de la Mirada Bien Puesta. En lugar a dudas, es una conferencia que deja mucho que reflexionar, hablando de padres, hablando de niños. Y creo que más que nada se dice aquí una herramienta, una herramienta con la cual los jóvenes y los padres de familia deben de ver qué es lo que tienen que estar aplicando para llevar una mejor relación con los hijos. Es cuestión de reflexionar, es cuestión de saber, sobre todo de significar la postura de la mujer en cualquier año.